¡Suscríbete al canal! No estaba buena, se dice súper buena ¿Verdad que se cansa uno bien feo? Ahora vamos a hacer diferentes los regalos porque la otra vez como que andábamos hurgando y no sabíamos cuál era Vamos a empezar con la chinita y de la chinita ¿Quién va a seguir? ¿Ana? Y luego de ahí tú, Liz Bueno, vamos a empezar con la chinita Y sí, ustedes primero, ya sé ¿Puedo abrir todo de ellos? Vamos a empezar con la chinita, después Ana, después Liz, después yo y ya después ustedes Entonces ya, dale chinita ¡Suscríbete al canal! 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 oh 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 i don't know what you want to put horses for ah ah i'm going to have black shoes and now i'm getting like cowboys or really oh my goodness look at him just being frozen why don't you set him up right here oh 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 yeah it does go with the jeans oh with the tacky jeans you have to pull out for they're planning something okay hey okay do you need help or what what not the baby lotion wow where's the other side what what a fail ripple okay yeah oh here you go you have no energy but i got oh okay yeah this one's for me oh oh next one all of those are for both of his parents okay okay this is the mom and the dad oh sorry he has no idea what's going on he's like he's like he's like he's like he said i love daddy oh you can look you put them in there actually i'm gonna do that oh 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 cheese what is it here what is it here what is it here when she is growing when she is growing when she is growing look at the trees there she is bigger another one another one oh 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 eso se viene en dos padres y les digo que ya me di acá de que vengo qué es esto Un pan preñito. Un pan preñito. Uuuu. Seba. Para mí. Yo. Ok. 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 Hibbol. Mirror. Ok. ¿Qué le stuffi tiene? Ok. Tama besos. Pele la besos. Si quieres. Differentropy con los ojos. Lo bueno en midonión. Es apart*****. ¡ON ما 여기까지is. ¡Guau! Qué vaso, miren. ¡Qué bonitas tus gorras, mi amor! ¡Mira! ¡Mira qué bonitas esas gorras! ¡Cuántos regalos para el bebé! ¡Qué bonito! ¿De la caja era? Ese va con ese, Ana. Así se lo vas a poner. Así se lo compró tu papá. ¡Ay, mi amor! ¡Tu abuelo te surtió! ¡Qué bonitas cositas! ¡Mira, mi amor! ¿Y ese quién? ¡Donde su mamá y su padre! ¡Mira, mi amor! ¡Ah! ¡Tu papá y tu mamá, mi amor! ¡Te regalaron tus... ¡Qué bonitos también! ¡Mira, los que le regalaron este va con este! ¡Ay, qué bonitos regalitos! ¡Toda la ropa! ¡Oh, my goodness, mi amor! ¡Te fue súper bien! ¡Uh, Sebastián se llevó todos los regalos! ¡Y bien contento, mira! ¡Se queda viendo, mira! ¡Bien que sabe, mira! ¡Bien que sabes, mi amor! ¡Tan chulo! ¡Mira su cosita! ¡Musical walker! ¡Yay! ¡Ándale! ¡Musical walker! ¡Musical walker! ¡Musical walker! Bueno, todavía no, todavía no es tiempo, ¿verdad? Pero, pues, ¿para cuándo? ¡Una sillota! ¡Esta sí se necesita! ¡Esta sí, urgentemente! ¡Ok! ¡Urgentemente la silla! ¡Aquí no dejamos porque... ¡Uy, arde! ¡Échalo poquito más para acá, Ana! ¡Así! ¿Para acá? ¡Ahí así, porque luego, para que no se vaya a quemar! ¡A ver, Ana! ¡Este es de John! ¡Papá! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¡Tú, ábrelo! ¡John! ¡Wow! ¡John wants a John in here! ¡Claus Shoes! ¡Yay! ¡Claus Shoes! ¡I did that same thing, so don't worry! ¡Ya, me los puedo ver! ¡Oh! ¡They're running shoes! ¡A ver! ¡Qué bonitos! ¡Claus Shoes! ¡De plataforma! ¡Están bonitos! ¡Oh, I can't open this paper! ¡Thank you, Dad! ¡A wherever you are! ¡Woo! ¡Qué labrán! ¡Qué labrán! ¡Oh, my gosh! ¡Wow! ¡So cute! ¡I love mine! ¡Está bien bonita! ¡I like the best! ¡The bag is fire! ¿Ya desde cuándo tenías ganas de una, verdad? ¡Yeah! ¡This bag is so cool! ¡Yes! ¡Está bien bonita! ¡Hasta Sebastián! ¡Mete la mano a la boca! ¡We all have our likings, ok! ¿Te gustó, Ana? ¡Yes! ¡I love the color! O sea, que ahora sí ya tienes para... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Next day! ¡Oh, my goodness! ¿Ahora cuál sigue? ¡Ok! ¡Sigo yo! ¡Este me lo regaló, Juan! ¡Una cajota! ¿That, what is that? ¡ predicados! ¡I want a red который unquote! ¡Una in Canada! ¡Yo! ¡Ooh! ¡That's clean! ¡Oh, that was so nice! ¡Road's fine! ¡Ah, the mini one! ¡That's the mini one! ¡Benina is the mini one! mm-hmm that's the medium yes the medium the big one is a big one large yeah wow que bonita y tiene sus besos para colgarla un abrazo y un beso si se merece los tres o cuatro y 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 está bonita está bien bonita es navidad para toditos todos y así quedó la triste realidad miren el desastre total y mira donde quiera tiradero de basura ahorita voy a recoger aquí ya está pagamos la chimena porque se sintió a las 3 de la mañana y estamos abriendo el último regalo que es el de su papá porque te dormiste nero se fue a dormir pues como las gallinas bien temprano y y y y y pues hagan de cuenta que no había ni un regalo y ya nomás le dejamos ese para su cumpleaños los va a refilir todos de amor él dice que no le importan los regalos que a él le importaba dormir y ahorita se levantó y en lo que yo acomodé toda la ropa digo perdón toda la cocina pues la comida dije pues ya azul jajajaja jajajaja jajajajaja bueno chicas miren ya casi terminé de de pues darle una casi recogida aquí esa salsa las deje en realidad aquí porque realmente miren como ratito y todavía este vamos a almorzar esto no quise guardarlas porque dije de todas maneras las vamos a usar al rato el bote de la basura está que revienta al rato la voy a sacar este fue el que moví, no quiero poner nada de vuelta para atrás en la mesa porque al rato vamos a comer, esto fue lo que sobró pero voy a vaciar más por igual, este así lo voy a dejar ya no quiero como que meterlo al refri, pero toda la comida que me sobró si la puse porque se puede echar a perder y miren este lo trajo mi suegra ese lo trajo mi suegra pero como no lo probamos le dije que se llevara la mitad en realidad no creo que vayamos a lo mejor al ratito un pedacito cada quien, nomás dejé para nosotros y miren así quedó porque estaba un desastre aquí aquí estaba un desastre total total, total, ya pagué el árbol de navidad ya se quedó triste dice Juan sin regalos, este es pura basura, todo esto es un basurero menos este esta si la vamos a armar al rato yo creo que Juan la va a armar pero todo esto es basura ya este mañana vamos a prender una lumbre que tengo afuera y yo creo que eso es lo que por eso lo tengo aquí ese no lo va a usar ahorita el bebé no lo va a usar porque en realidad todavía le falta para el andador así que esta la vamos a guardar en el storage para cuando el niño ya esté listo para el andador lo vamos a sacar pero ahorita por lo pronto pues todavía no las codijas también estaban todas unas en el piso los cojines por allá por acá y bueno ya le di una organizada un poquito aquí a la sala porque me quiero levantar tarde al rato ya es hoy ya es domingo literal ya es domingo porque miren les digo porque ya es domingo porque miren la hora que es las 3.16 de la mañana ahorita voy a apagar ya la lámpara de aquí ya me puse la pijama porque ya no aguanto ya traigo los ojos bien cansados ya se fueron todos este ya miren ya apague las luces y me voy a dormir aquí todo lo que estaba aquí estas charolas las voy a tirar a la basura esas las voy a lavar ahí ya no hay comida esto lo voy a lavar también este es en realidad no tengo tantas cosas para lavar solamente esto lo hay que está abajo pero como vamos a volver a calentar comida no quise como que esta no la voy a lavar porque vamos a calentar tamales en la mañana al rato pues y las salsitas las vacía aquí y las vacía en los contenedores porque esto se puede echar a perder la roja y la verde así que la cocina no está como que diga si me levanto tarde no hay problema de que digas ahí pues creo que ya siento que ya nada más las basuras las voy a sacar mañana esos tres te los voy a acomodar y creo que es todo la verdad porque ya estoy bien 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 cansada espero ustedes hayan disfrutado una navidad con toda su familia yo estoy bien cansada ahorita me voy a desmaquillar un poquito ya no traigo pestañas ni me las puse tengo un sueño aterrado aterrador 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 aterrado estoy bien cansada bien bien cansada así que voy a tratar de dormir lo que más pueda nos vemos mañana al rato si Dios quiere